Arriba, arriba, creo que está. Arriba, está esperándonos. Ahí viene. Caído, caído, caído. Vamos, chavos, solo quedan 10. Está caído, está caído. Atrás del muro, atrás del muro, vámonos. Ahí, 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 quieta, quieta. ¡Puta! 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 Quedan 3, 5 y 6. Estoy nervioso. Vamos, nos quedan 5. ¡Ping, venite para acá! ¡Bueno, papá! ¡Bueno, papá! ¡Mágen, quedate ahí! ¡Sí! ¡Venite, venite, venite! ¡El otro más estaba por ahí! ¡Papá, dale las platitas! ¡Vamos, pulpo, vamos, pulpo! ¡P� sponsors! ¡A la zona! ¡Venite para acá, venite para acá, venite para acá, venite para acá, venite para acá, venite! ¡Pulpo! ¡Ay, la zona, papi! ¡Eso es! ¡Mierda, papá! ¡Uh! ¡Grabela, graala, pulpo, grabela! ¡Grabela! ¡Ahhh!